amigos fijaros en estos documentos hablamos de documentos que estuvieron clasificados y que actualmente están en reaganlibrary.gov hablamos de documentos que únicamente los podían ver ojos majestuosos hablamos del majestic 12 el majestic 12 esta organización que si escribís en google majestic 12 quienes eran te dice wikipedia majestic 12 abreviado como mj 12 es una supuesta organización que aparece en el ámbito de las teorías conspirativas del fenómeno ovni se dice que el majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto de funcionarios gubernamentales que obviamente ocultaron todo el fenómeno ovni pues no es los teóricos de la conspiración si no hay documentos señores que lo avalan incluso tenemos los nombres los estáis observando aquí veamos sobre estos cuerpos no humanos que se encontraron y sobre todo escritura en uno de estos ovnis objetos estrellados escritura extraterrestre empezamos he encontrado unos documentos antiguos fijaros hablamos de los archivos de reagan la librería del gobierno como por ejemplo que se encontraron naves no humanas con algún tipo de escritura obviamente extraterrestre sé que hay muchas personas que todavía piensan que la realidad extraterrestre es simplemente ciencia ficción pero el tema es que ha habido una gran ocultación si nos fijamos en estos documentos que son muy de muy fácil acceso os dejo la url en la parte superior aunque si escribís en google magic ace los ojos mágicos pero es magic con j y hablaremos de eso de estos ojos de alto nivel son top secret y se liberaron hablamos de los años 50 exactamente el caso roswell tocaremos pero si os fijáis en estos documentos en la parte superior pone top secret magic con j ellas only únicamente ojos de alto nivel hablaremos del magic 12 o el majestic 12 exactamente y si hablamos de cuando se construyó digamos esta organización que ocultaba todo lo relacionado con los extraterrestres y todo eso con gente que ya no existe están ya han fallecido pues básicamente señores cuando se empezó a ocultar toda la información nos vamos a ir a la página 19 y aquí tenemos la información de ellos only de acuerdo empezamos el 24 de junio del año 1947 un piloto civil que volaba sobre cascade en las montañas del estado de washington observó nueve platillos voladores aviones en forma de disco que viajaban a gran velocidad aunque éste no fue el primer descubrimiento conocido de tales objetos fue el primero que atrajo gran atención mediática en los medios públicos cientos de informes de avistamientos siguieron objetos similares perdonad por la traducción muchos de ellos procedían de fuentes militares y civiles muy creíbles estos informes fueron el resultado de un esfuerzo independiente de varios elementos diferentes de los militares para determinar la naturaleza y el propósito de estos objetos en interés de defensa nacional ya sabéis la historia más vieja del libro a pesar de estos esfuerzos se aprendió poco en sustancia sobre los objetos hasta que un ranchero local informó que uno se había estrellado en una región remota de nuevo méxico ubicada aproximadamente a 75 millas al noroeste de roswell army air la base que ahora es walker field el 7 de julio del año 1947 se inició una operación secreta para asegurar recuperación de los restos de un objeto para un estudio científico durante el curso de esta operación el reconocimiento aéreo descubrió que cuatro pequeños seres parecidos a humanos aparentemente fueron expulsados de la nave en algún momento antes de que explotase estos habían caído en la tierra a unas dos millas al este de los restos del naufragio de este ovni los cuatro estaban sin salida y en grave descomposición debido a la acción de depredadores y la exposición al elemento durante el periodo de aproximadamente una semana que había transcurrido antes de su descubrimiento un equipo de asistencia especial se encargó de retirar los cuerpos para el estudio ver anexo c que obviamente está clasificado y nos observa los restos de la nave también fue trasladada a varios lugares diferentes anexo b clasificado testigos militares y civiles se interrogó en la zona ojo importante en el documento desclasificado a los periodistas se le dio información necesaria es decir el artículo de tapadera que decía que el objeto había sido un globo de investigación meteorológica bueno básicamente la tapadera de roswell pero nos vamos a la siguiente página y dice así un esfuerzo analítico organizado por el general twinning y el doctor bush actuando por orden directa del presidente dio como resultado una encuesta preliminar el 19 de septiembre del año 1947 que lo más probable es que el disco fuera una nave de reconocimiento de corto alcance esta conclusión se basó en su mayor parte en el tamaño y la aparente falta de cualquier aprovisionamiento identificable ojo ver anexo de que está top secret un análisis similar de los cuatro muertos ocupantes fue organizado por el doctor bronc que aunque estas criaturas tienen apariencia humana los biológicos y procesos evolutivos responsables de su desarrollo aparentemente han sido bastante diferentes de los observados o postulados en el homo sapiens el equipo del doctor bronc ha sugerido el término entidades biológicas extraterrestres es decir los eben adoptó como término de referencia estándar para estas criaturas hasta que se llegue el momento en que se adopte una decisión más definitiva dado que es prácticamente seguro ojo el documento que estas naves no tienen un origen de ningún país del mundo se ha generado una especulación considerable centrado en cuál podría ser su punto de origen y cómo están ahí marte era y sigue siendo una posibilidad aunque algunos científicos especialmente el doctor menzel consideran más probable que estemos tratando con seres de otro sistema o planeta de otro sistema solar numerosas escrituras o forma de escritura fueron descubiertas entre los escombros los esfuerzos por descifrar los no han tenido éxito ver anexo e que obviamente está clasificado igualmente infructuosos han sido los esfuerzos para determinar los métodos de propulsión o la naturaleza o métodos de transmisión de la fuente de energía involucrada como podéis observar estos documentos desclasificados únicamente para el uso para que se puedan observar por estos majestic 12 por estas personas con estos ojos yo no creo que en mágicos pero si estos ojos que todo lo ven capacitados para archivos que obviamente ya están en disposición de todos nosotros pero que posiblemente alguno de vosotros no lo haya visto donde ya se barajaba toda esta información donde se encontraron restos de extraterrestres obviamente el caso roswell es un caso muy importante hablamos señores no únicamente de estos cuerpos biológicos en descomposición sino también algún tipo de escritura desconocida y yo me pregunto como una raza tan avanzada utiliza la escritura verdad el hecho es que me ha parecido muy interesante que se plantease y se sigue planteando yo creo que puedan ser marcianos del planeta marte o porque no de otro sistema solar aunque seguro que vosotros tenéis vuestras teorías una cosa es especular otra cosa es lo que estamos viendo estos tiempos de divulgación y otra cosa es observar estos documentos espero que os haya gustado esta información estos registros y amigos esto no es meramente especulativo es una realidad nunca hemos estado solos y obviamente este es uno de los casos se cree que al menos desde la época del año 47 se han encontrado más de 72 incidentes de estos vehículos así que sí el problema no es ya en la ocultación sino la tecnología porque esa tecnología no se ha utilizado para que la humanidad nuestra civilización viva mejor espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente amigos me despido